¡Bienvenidos gente al canal! Hoy traigo una novedad bastante interesante. Acaba de salir Gogeta Super Saiyan 4, pero mirad que tengo aquí. Ojo cuidado, eh. Ojo cuidado porque con esta cámara se me ven hasta los pelos del culo. Ojo cuidado. Gente, voy a intentar hacer un directo en Playstation 5 de Dragon Ball FighterZ esta noche en Twitch. Quiero que estéis todos y ahora vamos a hacer un combate con Gogeta Super Saiyan 4. Hay un evento, ¿vale? Hay un evento con el señor Gogeta Super Saiyan 4 que me gustaría jugar, adaptarme un poquito a lo que es el mando. Tenemos aquí el evento de Gogeta, ¿vale? La gente está que no caga con Gogeta y yo creo que el jefe debería de, bueno, de aplicarse y de intentar ganar este combate. Hoy vamos a hacer un Team Fusions, ¿vale? Hoy vamos a hacer un Fusions contra Fusions que en el último vídeo no pude realizar. Me gustaría, cualquier número, me gustaría poder enfrentar a Gogeta, ¿vale? Si puede ser enfrentarme a Gogeta contra tres personajes, realmente sería increíble. En Twitch que tenéis en la descripción esta noche vamos a estar jugando con este Gogeta, pedazo de Gogeta. Hoy quiero dedicarle el vídeo a Gogeta y quiero deciros que a partir de ahora los streams van a tener una calidad de imagen increíble. Y que para ello os necesito a todos vosotros, a toda la Saiyan Squad que está ahí reunida, que jamás será vencida. Os necesito a todos, os necesito a todos. Y creo que Kefla estaría muy bien. Vamos a enfrentarnos... Perdón, he dicho Kefla, ¿vale? Vegetto y Gogeta. Yo creo, sinceramente, ¿vale? Creo, sinceramente, que no voy a poder derrotar a estas bestias de Dragon Ball, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Aparentemente, aparentemente lo que tenéis ahí me encanta. O sea, es decir, aparentemente lo que tenéis en cuanto a imagen de Gogeta me encanta. La imagen que le han hecho a Gogeta me parece realmente fascinante. Me parece realmente increíble. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Y este juego es una obra de arte. Lástima que no juegue porque soy muy manco, pero este juego es una obra de arte... ¡Brutal! ¡Vijita de Munae! ¡Brutal! O sea, esto es una obra de arte brutal. Al que le guste bien y al que no, me comen le pit. Al que no me comen le pit. ¿Vale? Ahí tenemos las fusiones. Me he metido algo realmente increíble, ¿eh? O sea, es decir... Madre mía, qué gráficos, tío. O sea, es que ojalá el Xenoverse se viese así. Ojalá un Xenoverse 3 así, tío. ¡Buah! Sería increíble. ¿No creéis que sería increíble? No sé, pienso yo que creo que sería increíble. Bien, vamos a... Vamos a mirar este Jogeta, ¿vale? A ver cómo es. Ya os digo que... Me va a costar, ¿eh? Vale. Le doy. ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he reventado! ¡Le he reventado! ¡Le he reventado! ¡Es que veis cómo revienta este Jogeta! Me parece algo realmente increíble, ¿eh? ¡Mirad cómo esquivo! ¡Cómo esquivo con el Jogeta! Vale. Ahí me ha dado. Bueno, el combate está durando. El combate está durando y Vegetta... Vegetta... Gogeta, perdón. Me está gustando. Pelea de Gogetas. ¡Con un Benji no demonae! Ahí está. Me lo ha parado. Ahora va él. Madre mía, qué pedazo de combate. Es que tenía que hacer un combate de fusiones. Probablemente me reviente. Pero tenía que hacer un combate de fusiones. No le doy. No le doy. Si le reviento... Si le reviento... Da gracias. Porque lo he reventado. Madre mía, me encanta jugar con ese Gogeta. Me encanta jugar con este Gogeta. Me gusta jugar con este Gogeta. Tengo que decirlo, gente. Tengo que decirlo. O sea, lo digo... Y lo digo. Me encanta pelear... Con este Gogeta. Esta tarde... Bueno, esta noche. Estaréis viendo el directo. Estaréis viendo el vídeo. Pero estaremos en directo en Twitch. Jugando al Dragon Ball FighterZ. Quiero que os unáis todos. Lo tenéis en la descripción de este vídeo. Así que correr a Twitch. Porque os va a encantar. Lo que vais a ver hoy realmente. Con... Con un Vigilandumorai. Y haremos unos torneos. Haremos unas cositas. Ya tú sabes, ¿no, men? Ya tú sabes, ¿no, men? Haremos un torneo, una cosita. Ya tú sabes, men. Ya tú sabes, men. Estamos jugando aquí faranduleando. Men. Y ya está. Nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!